Hemos confiscado con nuestros colegas en CBP 81 autos que ven detrás de mí. Estos 81 autos vinieron a través de una pista de nuestra oficina en Colombia. Actuamos muy rápidamente, logramos confiscar estos autos. Estos autos tenemos vehículos que tienen de lujos, tenemos vehículos de diferentes categorías. Algunos de ellos tienen equipo de policía con luces y sirenas. Uno puede imaginarse para qué es el uso de eso. Entonces también hay camionetas que también pueden ser usadas para, por ejemplo, la Policía Nacional de Venezuela. Sin embargo, Venezuela sigue sufriendo, sigue pasando hambre y aquí tenemos 3.2 millones de dólares en automóviles que de verdad le corresponden al pueblo de Venezuela. La aduana y protección de frontera tiene una unidad especializada que se llama la Unidad de Contrabando y Contraterrorismo. Esa unidad tiene una experiencia muy específica para poder detectar cierta mercancía que está entrando, saliendo de los Estados Unidos que merece una investigación o una examinación más profunda. Habían ciertas indicaciones, los números de los carros que no existían, quién lo estaba exportando, quién lo estaba recibiendo, quién lo estaba transportando. En una totalidad de la examinación que resultó más profundamente investigando y trabajando con la unidad de investigaciones. Gracias.